Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Mueve la cintura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia